Los hombres de la prehistoria se identificaban con el uso de utensilios, de piedra tallada. Durante la mayor parte del paleolítico inferior, las herramientas líticas eran gruesas, pesadas, toscas y difíciles de manejar, pero a lo largo del tiempo fueron haciéndose cada vez más ligeras, pequeñas y eficientes. Hoy, emulando a aquellos ancestros, un grupo de Homo Sapiens en el siglo XXI rememora los sonidos y las vibraciones de sus antepasados en la era de piedra. Llegaron los cavernícolas. Se presentan en un show con todos sus éxitos. Hoy garroteo a mi mujer, que no se apague el fuego. Salí de la cueva, te doy hasta que termine la edad de piedra. El pato, pito, pito, ojo y un invitado de madera. Los cavernícolas. Próximamente presentan su primer LP, Linda Piedra, Pala Onda, en el que piedra movediza de Tandil. En el segundo piso del Museo de Ciencias Naturales de la Plata. En Luis Piedra Buena, Santa Cruz. En el Comando Central del Peronismo Federal. En Alborzando con Mirka Legrán. Grupo invitado, Flor de Piedra. Llegaron los cavernícolas. Y bailemos hasta la nueva era.